Bueno, pues en primer lugar agradecer al presidente Feijó la confianza que ha depositado en mí, también al igual del resto de los compañeros que vamos a conformar la mesa del Senado, una institución que para mí es especialmente simbólica, puesto que mis orígenes en materia política nacen de un ayuntamiento del que fui alcalde, Torrejón de Ardó, después con varias responsabilidades en diferentes consejerías, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y bueno, trabajar por España, trabajar por los intereses generales de España desde una institución como es el Senado, que tiene que ser más protagonista que nunca y que yo creo que ahora también las comunidades autónomas, sobre todo teniendo en cuenta algunas cuestiones que están en estos precisos momentos encima de la mesa, tiene que ser un altavoz y tiene que ser un altavoz de concordia, de entendimiento y de respeto dentro del marco constitucional. El Senado será convertido en una pieza clave en esta legislatura, ¿no? Sobre todo para el tema autonómico, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que en estos momentos se han visto, se han escuchado determinadas declaraciones, por ejemplo de mercadeo, con quitar, con efectuar quitas en deudas procedentes de los gobiernos autonómicos y yo creo que esas no son las formas, creo que la forma es desde el respeto, desde la concordia, desde equiparar a todas y cada una de las comunidades autónomas y a todas y cada una de las diferentes administraciones. Por lo tanto, efectivamente, el Senado va a ser una voz muy importante, no va a ser única y exclusivamente una cámara de segunda lectura y sobre todo trabajar desde el respeto con todas y cada una de las fuerzas políticas para que el Senado cobre cada día más protagonismo y más relevancia.